Cuando tú te hayas ido, me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a solas Evocaré ese idilio y aquellas dulces horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras En la penumbra vaga De la pequeña alcoba Cuando en aquellas tardes Te acariciaba toda Te buscarán mis ojos Te buscará mi boca Y sentiré en el aire un tibio olor a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Me envolverán las sombras